Joaquín, el Chapo, Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por crimen organizado, además de 30 años por el uso de armas y a 240 meses por blanqueo de dinero. Joaquín, el Chapo, Guzmán habló este miércoles ante el Tribunal Federal en Nueva York antes de dirigirse, ya de por vida, a la prisión y manifestó que él esperaba que su fama no sería un, factor determinante para administrar justicia, pero sin embargo cree que al final, no ha sido así. Serio, vestido con un traje gris y por primera vez luciendo un bigote poblado en la corte, el Chapo, se dirigió al juez y le dijo en español, ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles, aquí no hubo justicia. Estados Unidos no es mejor a otros países corruptos a los que ustedes no respetan, agregó Guzmán. El Chapo, Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por crimen organizado, además de 30 años por el uso de armas y a 240 meses por blanqueo de dinero. La justicia estadounidense le ordenó además pagar 12.600 millones de dólares. Antes de que se dictara la sentencia, Guzmán se quejó por los términos de su encierro. Ha sido una tortura psicológica, emocional y mental 24 horas al día, afirmó. También dijo que los jurados en su caso permitieron que los reportes de los medios de comunicación influyeran en su decisión, un argumento que también habían usado sus abogados. El Chapo, también agradeció a su familia por su apoyo durante los tres meses que duró el juicio y comentó que las oraciones de ellos le dieron la fuerza para soportar la, tortura, que han sido estos últimos 30 meses. El capo sinaloense lamentó no poder abrazar a sus hijas mellizas, que no acudieron este miércoles, ni poder recibir visitas de su esposa, la esleina de belleza Emma Coronel, de 30 años. Cuando entró y salió de la sala, el Chapo, lanzó besos a Coronel y se tocó el corazón, y ella hizo lo mismo. Guzmán se encuentra recluido en régimen de aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano, una cárcel parecida a una fortaleza en el Bajo Manhattan. Cougen rechazó el mes pasado su solicitud de más tiempo para ejercitarse en el techo de la cárcel, después que los fiscales sostuvieron que podría escapar. Medios estadounidenses estiman que Guzmán será enviado a furgar su condena a la prisión federal de ADX Florence, en Colorado, un penal de máxima seguridad conocido como, el Alcatraz de las Montañas.